Hola, buenas tardes. No sé si esto hay que darle aquí un... No, no, no hace falta. No, no hace falta. Bien, yo soy portugués y también español, por casualidad. Bueno, mis abuelos, de parte de mi madre, son aquí de Galicia y han emigrado a Lisboa y nació ahí mi madre y yo también. Por culpa de eso, bueno, me doy bastante más o menos bien con el castellano y voy a hablar en castellano. Y tengo la presentación un poco mezclada de títulos en inglés y de texto en portugués. Espero que no lo desincomode. Es, en realidad, también un gran placer estar aquí en La Coruña, en este caso a esta conferencia. Yo soy arquitecto y tengo, bueno, en este momento un trabajo que voy teniendo ya desde hace tiempo en profesor universitario. Desde hace cinco años en una escuela aquí cerca de Galicia, al norte de Portugal, Escuela Superior Galaecia. Y soy también, desde 2017, miembro del Consejo Directivo del Colegio de Arquitectos de Portugal. Por esa doble razón, digamos así, he venido a contar un proyecto que está un poco más en el ámbito de la orden, pero que también es un trabajo que tiene un poco de investigación y por eso me he presentado también como profesor universitario de la Escuela Superior Galaecia. Estamos, entonces, como decía, empezando un proyecto de aplicación sobre lo que es la política nacional portuguesa de arquitectura y paisaje que voy a contar, entonces, en estos minutos. Viene siendo una decisión del Gobierno de 2015 de hacer una política pública, digamos así, aunque básicamente sin fondos o sin financiamiento directo. Se basa sobre todo en iniciativas y proyectos que puedan por sí mismos obtener fondos y obtener maneras de que sean ejecutados. Hay tres tipos de medidas en acción. Unas más de estrategia y coordinación, otras más de legislación y de avances en cuanto a la normativa y una tercera rango conectado con las cosas más de información, comunicación y educación. Es sobre este tercer punto de medidas que se encaja este proyecto. La publicación de la PNAP, que la llamamos así, como las iniciales de política nacional de arquitectura y paisaje, fue hecha y distribuida a todos los municipios en Portugal y habrá, claro, muchas después acciones integradas con agentes públicos, sobre todo a nivel nacional, regional y local también. Esta política pública está también relacionada con una estrategia territorial que tiene el país y que propone también como medidas de ordenación del territorio aplicadas más al paisaje y la arquitectura. He recogido estas tres, que es valorar el territorio a través del paisaje, valorar el patrimonio, las prácticas culturales, artísticas y creativas y activar una nueva cultura territorial. Esto porque, en realidad, también en Portugal tenemos los planes de ordenación, pero muchas veces los planes por sí mismos son hojas que son vistas y son bien escritas y son diseños, pero muchas veces lo que falta en realidad es manejar esa información, es gestionarla y la cultura territorial es el hándicap, digamos así, que tiene el país para que mejore en términos de ordenación del territorio. Claro está que los profesionales que están conectados con estos temas son arquitectos, ingenieros, arquitectos del paisaje y urbanistas, y claro que también estamos enfocados en dar un apoyo técnico útil para la sociedad en este ámbito. Hicimos una declaración de acuerdo para ayudar al ministerio en este ámbito. Pasando al objetivo principal de esta política conectada con la educación, ella es promover la integración de las temáticas de la arquitectura, de la ciudad, del paisaje, en los programas escolares de los varios niveles de enseñanza, sea básica o sea secundaria, y incrementar en ese sentido una cultura de ciudadanía. Yo creo que este proyecto está empezando en Portugal. Muchas veces en Portugal estamos, a veces, algunos años más atrás de lo que ocurre en cosas en Europa, y en este caso también, es también para mí, con mucho interés, he escuchado la presentación del compañero hace poco, y también conozco el trabajo de Proyecto Terra, por Soledad y Pablo, y claro que estamos dando primeros pasos que no coinciden en sí mismos, pero de todas formas son posturas y aproximaciones posibles a un mismo objetivo. Claro está que hay varias formas o herramientas o instrumentos que nos permiten llegar a este objetivo común. Y una de las oportunidades que tuvimos fue encontrar una manera de financiar algunas acciones. Y la manera de financiar fue a través de un programa de la Fundación Calust Gulbenkian. Calust Gulbenkian es una fundación en Lisboa que promueve muchas acciones sobre la cultura, el arte, y ha promovido, digamos, un concurso sobre las prácticas educativas, intentando que mejoren a largo plazo para los niños entre 13 y 18 años. Nosotros hemos hecho ese concurso, la Orden de los Arquitectos, y apoyados en otras organizaciones, que ahora comento, pues para intentar implementar en las escuelas esta medida. Entonces, ellos no tenían un programa específico para el paisaje o para la arquitectura, tenían un programa general de apoyo a la mayor proactividad en la enseñanza para las futuras generaciones, ya que muchas veces la enseñanza se ocupa en enseñar cosas que están en el presente y en el pasado, pero a veces no cuida tanto de mirar hacia el futuro, hacia lo que piden los empleos y el conocimiento a 10, 20, 30 años. Y esto es lo que nos preocupa en este proyecto también, es dar algunos instrumentos a los niños que nos permitan ver de una manera más ligera y más flexible, y no tanto a través de una pedagogía clásica, oportunidades que se puedan plantear en el futuro para ellos. Y con esto tenemos un apoyo pedagógico de Torrance Center, que es un instituto internacional también, que basa una metodología de creatividad. Este programa, entonces, está involucrado para permitir mejorar la comunicación, autorregulación, pensamiento creativo, resiliencia, y que los niños sean más capaces de resolver los problemas que se les ocurren de una manera a veces no tan inmediata, digamos así. Claro está que en este proyecto tenemos, entonces, como partners, como parceros, institutos públicos, uno conectado con el territorio, la dirección general, otro conectado con el patrimonio cultural, la asociación de arquitectos del paisaje, ya que es una profesión diferente en Portugal de los arquitectos. Hace tiempo que tenemos en Portugal escuelas específicas para arquitectos del paisaje, tenemos creo que cerca de cinco o seis en el país, desde el Algarve hasta Trasos Montes, que es la región que hace frontera con España hacia el interior, o con Galicia y Castilla y León, y tenemos también Lisboa, Porto y algunos en Évora. Y también tenemos para este proyecto específico una conexión con los profesores que da materias de enseñanza básica y secundaria de geografía y de educación visual. He conectado ahí otro logotipo que es un parcero privado que nos apoya también, que es la Fundación Cerra Enríquez. Entonces, hemos conseguido un proyecto que, al poner mucha gente, al poner muchas instituciones sobre la mesa, pues creo que puede permitir algún logro positivo. Tenemos entonces una red de escuelas que estamos empezando, que cubre más o menos el país, aunque sean de momento pocas, sean de momento apenas diez escuelas. Son en Lisboa y Porto por cuestiones de facilidad, pero son también en Viseu, que es el interior, y en las dos islas, en las capitales de las islas, Azores y Madeira. Los próximos pasos que tenemos son, y estamos con ello, formar 20 maestros, hacer una experiencia piloto que ha ocurrido este curso, intervenir a lo largo del siguiente año, he hecho un error porque es el año 19-20, y implementarlo en un universo de 125 alumnos, de manera a hacer una evaluación del nivel inicial que tenían esos alumnos y el nivel final que puedan obtener esto. Y la lógica del programa es mucho más que enseñar lo que pensar, es enseñar a cómo pensar. En realidad, los niños son hoy, no es que sea la edad que estoy acostumbrado a dar, porque estoy más acostumbrado a los mayores en la universidad, pero los niños más pequeños son a veces muy inmediatos, no razonan igual lo que deberían, y entonces la cosa no es tanto transmitirle conocimiento directo sobre cosas de arquitectura o de paisaje, sino a través de algunos instrumentos de pensamiento, pues permitirles, hacerlos comprender cosas que no son así directamente tan obvias. Algunos ejemplos incluso fueron también aquí ya presentados. Y la cosa es mezclar con ellos lo que es el pensamiento divergente, que es tener muchas ideas y variadas, y salir un poco de la caja, y conectar eso con el pensamiento también más convergente, que es hacer escojas, seleccionar, y entonces, a través de una pedagogía que está testada, aplicarla también un poco a la arquitectura y al paisaje. Claro está que esto no se hace tanto con diapositivas y a través de un modelo más clásico, sino que se hace, claro, a través de herramientas más prácticas y de actividades directas con ellos. Sea cosas de gafas, de mirar de manera diferente, sean cosas con hacer pequeñas maquetas, con algunos objetos no tan prácticos, hacerles visitar locales, hacer pensar en cosas que no están obvias. Entonces, meterlo un poco en ese mundo del artículo y del paisaje, a veces de una manera un poco indirecta. La verdad es que, y estoy terminando ya, estamos empezando a tener algunos resultados, pero los resultados que tenemos no importan tanto lo que salen de producto. Los resultados que queremos, en realidad, deben salir más del proceso mental, de creatividad, y hacerlos comprender que hay formas más correctas de generar su pensamiento. Y claro está que no es tanto por hacer una maqueta bonita o no es tanto por hacer una cosa completa o acabada, sino incutirles esta pedagogía, que es entender el mundo que les afecta, el entorno, de una manera más global y más lúdica. Y creo que eso les va a servir mucho para el futuro, sean después gente que se enrolle con estos temas de arquitectura y paisaje o sea gente que sigue por otros caminos. No es tanto eso que está aquí en cuestión, sino darles esta base de conocimiento un poco más abierta y libre y que les permita tener un poco de cultura territorial desde una edad muy temprana. Y quedo a disposición por si hay alguna pregunta y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias.